Una pregunta más, ¿y ese amor? ¿De dónde viene la colección de arte? Siempre me ha gustado, siempre me ha gustado, tú me preguntas a mí de arte y a lo mejor yo no sé decirte, pero yo veo una cosa que a mí me gusta y yo la tengo, incluso si vas a mi casa tengo varias artes que me han regalado personas alrededor de dos años y empecé a como que a cogerle ese cariño al arte y entonces cada vez que puedo compro un arte, ahora mismo compré para la oficina, porque tenía un espacio libre, chiquito, pero quería algo que me identificara y me puse a buscar en las redes y encontré el formulario de declaración de impuestos en 1913, fue la primera vez que se hizo declaración de impuestos en los Estados Unidos, lo mandé a marcar y entonces lo voy a poner en la... Interesante, espérate, voy a dar un dato curioso, el año este, apenas diciembre, solamente en el Convention Center Miami Beach se vendió en arte mil millones de dólares de arte, mil millones de dólares, es el arte de los más rentables que hay en el mundo, lo que pasa es que mucha gente no sabe cómo llegar a esos niveles, no se comercializa a esos niveles, pero el arte es más rentable que comprar un edificio, imagínate que es, te voy a poner un ejemplo que...